Bueno, hoy es lunes 6 de junio de los minutos y bueno, voy a dar unas frutitas y amarras. Voy a hacer un placer de las arancadas para darles a mi madre. Sube la defensa. Me parece que hay otra más. Por lo general suelen haber más, pero vale. No hay más. Bueno, mi gente. Nada. Muy buen día, buen inicio de semana. Se me cuidan, ¿eh? Que les vaya muy bien en todo. Que te salen hasta la próxima.